No sé qué será, no sé qué será Tal vez fue la manera que crecí en mi sociedad No sé qué será, no sé qué será Hay muchos en la cárcel que buscan la libertad No sé qué será, no sé qué será No sé por qué no escuchan cuando digo la verdad No sé qué será, no sé qué será Yo nunca pensé llegar a esta edad No sé qué será, no, no sé qué será Porque miro pobreza todavía en mi ciudad No sé qué será, no, no sé qué será Tal vez fue que tú me negaste tu amistad No sé qué será, no, no sé qué será Otro niño sin su Navidad No sé qué será, no, no sé qué será Trato de ser bueno y solo encuentro la maldad No sé qué será, no, no sé qué será Tal vez fue la manera que crecí en mi sociedad No sé qué será, no sé qué será Hay muchos en la cárcel que buscan la libertad No sé qué será, no sé qué será No sé por qué no escuchan cuando digo la verdad No sé qué será, no, no sé qué será Yo nunca pensé llegar a esta edad No sé qué será, no, no sé qué será El crimen solo sube en mi comunidad No sé qué será, no, no sé qué será Teniendo mis amigos siempre siento soledad No sé qué será, no, no sé qué será Porque busqué la calle y no la universidad No sé qué será, no, no sé qué será Mi padre siempre dijo no enseñes debilidad No sé qué será, no, no sé qué será Tal vez fue la manera que crecí en mi sociedad No sé qué será, no, no sé qué será Hay muchos en la cárcel que buscan la libertad No sé qué será, no sé qué será No sé por qué no escuchan cuando digo la verdad No sé qué será, no, no sé qué será Yo nunca pensé llegar a esta edad No sé qué será, no, no sé qué será No sé qué será, no, no sé qué será No sé qué será